...que quede claro, para que el niño tenga su actividad formal, pues, y bonita, su actividad deportiva. Imagínense, viene una escuela de fútbol y el uniforme del niño, todo manchado, por leche de guileo, pues, u otras cosas. No, hombre, la idea es que nos damos bien presentable también toda la escuela de fútbol, todos los giles. Entonces, ya, acá queda con nosotros el señor alcalde. También hemos querido tener a todos los papás, todas las mamás en esta reunión y tratar algunos temas de importancia, ¿verdad? Primero, felicitar a todos los niños y niñas en este mes de octubre, ¿verdad? Es el mes, ¿verdad?, de los niños y niñas, por quienes, como padres y madres de familia, sé que se fuerzan todos los días para que sus hijos, pues, vayan bien en la vida. También, como gobierno municipal, desde que hemos asumido nuestra responsabilidad, no nos hemos descuidado en ningún momento por la niñez y por la juventud de nuestro municipio. Yo creo que este es un esfuerzo que debemos de compartir y felicito, de veras, de todo corazón, a aquellas mamás, papás que andan con sus hijos, que les apoyen. Esa no es una cultura nuestra, ¿verdad?, como sanpedranos ni como muchos salvadoreños. Es poco la gente, los papás que dedican un par de horas a sus hijos, aunque no andemos con dinero en la bolsa, pero tomarlos de la mano y salir juntos a dar una vueltecita, aunque sea ir por el mercado. Eso no tenemos esa cultura, ¿verdad? Los tiempos que estamos pasando ahorita son de retos y son de desafíos. De retos en el entendido de que estamos viviendo momentos difíciles, socialmente hablando. Y no hay necesidad de ahondar, porque los medios de comunicación lo dicen a cada momento, ¿verdad? Yo creo que como padres y madres de familia, en este momento, estamos más pendientes de lo que sucede fuera de nuestra casa, cuando nuestros hijos e hijas andan por la escuela, qué puede pasar con los amigos o compañeros. Es un momento de tensión, que lamentablemente lo estamos viviendo como personas adultas. No creo que haya personas indiferentes a esta realidad. Y decíamos que era responsabilidad compartida, porque no queremos que ustedes, como padres de familia, caminen solos en este desafío, en estos retos. Nosotros como alcaldía municipal, como consejo municipal, como gobierno municipal, queremos unir esfuerzos con ustedes, porque nos interesa que nuestro municipio sea un municipio sano, seguro, ¿verdad? Donde los niños y niñas puedan convivir en paz, ya que muchos adultos no podemos, por cuestiones de problemas familiares, etc., etc., pero no podemos contaminar esas escenas o esos escenarios con nuestra conducta, con un niño o una niña que va comenzando a crecer. Hiciéramos un ambiente mejor para sus hijos. Y por eso estamos invirtiendo dinero. No crean, compañeros y compañeras, padres y madres de familias, que este esfuerzo es barato, tiene su costo. Tiene su costo económico, que perfectamente pudiésemos invertirlo en otra iniciativa. Pero no puede haber desarrollo local si no comenzamos a trabajar por el desarrollo humano. Y a eso le estamos apostando. Y ahí andamos. Anoche estuvimos, o se estuvo el grupo de trabajo, después de nuestras horas laborales, trabajando en el barrio Guadalupe con un grupo de niños, ¿verdad? Trabajando para fortalecer ese ambiente de unidad. No queremos perder tiempo. Ahora sí nos preocupa mucho la indiferencia que también padres y madres de familia tienen con este tema, ¿verdad? Pase. Yo quisiera invitarles y les agradezco, sé que son personas muy responsables, el hecho de tenerlos acá a esta hora, de querer compartir con ustedes esta iniciativa, para nosotros significa personas de alto nivel de responsabilidad. y espero que lo sigamos haciendo. Sigámoslo haciendo y todos se van a arrepentir de invertir sus mejores momentos, su tiempo en sus hijos e hijas. Ahora, decirles, vamos a comenzar a salir con sus hijos. Y lo hemos hecho a lo largo del tiempo. Y buscamos un mejor medio de transporte para que no anden camión, ¿verdad? Para que anden en un bus, pues, cómodo y seguro. Hasta en eso le hemos pedido a los compañeros mucha responsabilidad y qué tipo de unidad vamos a contratar. Vamos a estar invirtiendo solo en transporte un poquito más de 100 dólares, ¿verdad? Un sábado sí, un sábado no. Y ahí, pues, yo espero la comprensión de ustedes, ¿verdad? Y esa es nuestra política. Nuestra política es de trabajo, ¿verdad? De asistir, de compartir lo que se tiene como municipio. Escuchaba a Alex decir de los uniformes, en todas las ocasiones se dice lo mismo, ¿verdad? Hay niños, ojalá que hoy no sea eso, y una vez tienen sus uniformes, ya no se acercan a la escuela de fútbol. Ya no se acercaron, ¿se llevaron el uniforme? Se lo llevaron, se lo llevaron, ¿verdad? Pero lo ideal sería que el uniforme sea para su actividad deportiva. Es otra ayuda que como gobierno municipal estamos dando, ¿verdad? Y ahí, pues, yo les invito a que donamos esfuerzos, esfuerzos, que fortalezcamos la escuela de fútbol, que no se enojen cuando cometemos errores por descuido, o por lo que sea, lo que más nos interesa es cuidar a sus hijos. Y saben una cosa, a veces en el hogar, lo mismo que dice el maestro de la escuela, en las reuniones que tienen con padres de familia, qué difícil es en la casa con tres o cuatro niños que los hacen locos al ratito a ustedes, como papá, o a nosotros. Ahora, tratar a sus hijos, y sobre todo en el deporte, tienen mucho cuidado. Y cuando nos reunimos con los compañeros, eso es lo que más hacemos hincapié. Dar buen ejemplo, una vez me reunía con un grupo de padres de familia, es decir, el vocabulario. Yo estaba preocupado con un grupo de niños, jovencitos de la escuela de fútbol, que ya estaban con la droga, la marihuana. Tratamos ese tema. Buscamos un psicólogo, unos psicólogos por ahí, de la universidad tecnológica, para que nos atendieran. ¿Verdad? Para nosotros es un motivo de preocupación, porque la escuela de fútbol es una escuela, no es un equipo, no se equivocan. No es que vamos a formar el equipo, no, aquí no nos interesa el equipo. Esta es una escuela donde venimos a aprender aptitudes, virtudes, que nos respetemos, que nos alimentamos, que nos desarrollemos sanamente. Ese es nuestro propósito. Así es que vamos a comenzar la otra fase, como es el torneo, ¿verdad? Agradezco a los padres y madres que nos acompañan. A veces entramos en pequeñas discusiones con los compañeros, porque si se paga o no se paga. Yo quiero decirles, nosotros como alcaldía municipal, contáramos con todos los recursos habidos, y por haber, hasta tuviésemos quizás el bus disponible para nuestros hijos e hijas, para todas las actividades. Además de los uniformes, no solo fueron uniformes, quizás tuvieran su par de uniformes y hasta sus tacos. Algún día lo vamos a lograr. Pero para mantener este pueblo deportivo, a eso, lo que les digo, la parte económica, yo les pido a ustedes su comprensión, ¿verdad? Para mantenerlos aseados, yo les decía a los jóvenes, pero van a pagar, los niños no, ni los entrenadores, pero la persona adulta sí. Para el mantenimiento de este local, no es lo mismo que si un niño vaya al parranco a hacer cupú o pipí, que aquí tienen sus baños, y están cuidados, y si quieren se bañan, y disfrutan de un ambiente que nunca lo tuvimos los adultos. Ahora sí, pero muchos lo ven caro. Ahora la pregunta es, ¿cuánto se gasta el celular todos los días? Mucha gente. ¿Cuánto es licor? ¿Cuánto es otras cosas? Pero nos duele para las cosas buenas. Quiero invitarles a todos y a todas, ¿verdad? Compañeros y compañeras, padres y madres de familia, que estemos más cerca de nuestros hijos, que no nos dé vergüenza andar con ellos. Es posible que intentamos, a que en forma de salir una tarde, vengan a toda la familia a caminar, porque nunca lo hemos hecho, pero que queremos esa cultura, y ya van a ver cómo las cosas cambian, y nunca perder de vista que es Dios el actor de todo. Y esa debe ser una respuesta permanente que podamos darle a nuestros hijos, que todo viene de Dios. Ese es el desarrollo, la formación de todas personas. ¿Está claro? Bueno, entonces, muchas gracias por escucharme. No es un sermón, sencillamente eso muestra de afecto del Consejo Municipal para ustedes, y agradecerles por confiar en esta escuela, que estamos dispuestos a seguir trabajando por ustedes. ¿Verdad? Que está trabajando, a nivel de consejos, les decíamos nada más el día de ayer a sus hijos, de que se está teniendo lo que es un acercamiento con la Universidad Nacional. ¿Verdad? Y de ver de qué manera, pues, lo que es la escuelita de fútbol, no solamente llega hasta ahí. ¿Verdad? De que todos sabemos que, hasta el quinto nivel, quince años, los niños, pues, salen y, ¿para dónde? Pues no hay mayor cosa. Hay un grupo de personas acá, que están con la iniciativa, ¿verdad? De que se trabajen con la SUT-7, para ver de qué manera, pues, lo que es nuestro municipio crezca, y ya no se lo quede ahí, ¿verdad? Y, junto con esto, decirles que, nada más el día martes, anterior, teníamos un acercamiento, con lo que es el, encargado de comunicaciones, de la Universidad Nacional, del equipo de la Universidad Nacional, y, pues, veíamos la posibilidad, de que la escuelita de fútbol, pase a ser, como un semillero, de parte de ellos, como así alguien dirá, ¿verdad? La ventaja que se tiene, de que se van a tener convivencias, con estas personas, del primer equipo, de la que la rueda de la primera división, de nuestro fútbol, como personas, de que van a estar viniendo, a tener, ¿cómo se llama? convivencia aquí, tanto aquí, como en Salvador, ¿verdad? Entonces, claro, que eso todavía, no está al 100%, pero, hemos iniciado el día martes, con estas pláticas, y veo que las cosas, van por un buen camino, ¿verdad? El caso, ejemplo de esto, fue que, tuvimos a la Universidad Nacional, para el marco de las fiestas, y, pues, ellos, con todo gusto, pues, dejaron las puertas abiertas, para que nosotros, sigamos trabajando con ellas, ¿verdad? Y, decirles también, de que, si las cosas no salen bien, se está trabajando, en lo que es la parte de cultura, lo que es la parte de arte, que se invitan a sus hijos, a que también participen de ello, digamos, la intención de nosotros, no solamente es, que esté en las escuelas, que funcione, el funcionamiento va a ser, en la medida que su hijo, participe de esto, ¿cuál es la intención? ¿de que vaya a perder su tiempo? No, la intención es que su hijo, mantenga su mente ocupada, como juventud, ¿verdad? Alex, en muchas ocasiones, ha inculcado, o ha remarcado, cuando habla de los cíberos, en muchas ocasiones, se han dado que hay muchachitos, que dicen que vienen acá, y cuando venimos a ver, con tacos, calzonetas, y su uniforme, en los cíberos, ¿verdad? Esa es la idea, la idea de que si el niño, viene a la calle, a practicar, se vende para acá, la educación, de todo esto, va a marcar, la diferencia de una persona, con más responsabilidades, con un tipo de orden, quizás para no atrasarnos más, porque sabemos de qué es tedioso, estar sentados, ¿verdad? Vamos a dar la metodología, de entrega, de sus compañeros, Denny, a César, bueno, a Carlos, ¿verdad? A Rojas, que nunca lo estuvo mandando, ¿verdad? Hoy sí, ya lo estamos dando, y en este momento, vamos a hacer la entrega, del uniforme, de una forma simbólica, ¿verdad? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!